Buenos días amigos y amigas, bienvenidos una vez más a la Vuelta de Dionisio Ruiz. En este tutorial les quiero mostrar una forma de obtener plantas de apio, lo que vamos a hacer es comprar esta parte de apio en un supermercado o a la persona que se dedica a vender verduras, como pueden observar lo dan sin raíz, pues lo cortan desde el tallo, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a quitarle estas hojas que aquí están estorbando o están de más para dejar solo esta parte de aquí del centro, no vamos a dejar tallos grandes, vamos a cortarlo. Lo mismo vamos a hacer con la otra planta. Como pueden observar así quedó nuestra otra planta, estos brotes los vamos a dejar así, están amarillos porque aquí no le llegaba el sol, ahora que lo coloquemos lo vamos a poner en un lugar que de semisombra, que den un momento sombra y después que de sol, ya que tampoco lo podemos poner de una sola vez al sol porque se nos podrían estropear nuestras plantas, porque ahorita no han sacado raíz, es mejor ponerlo en semisombra. Esto lo podemos dar a los animales, a los conejos o si nos sale bien a los alimentos o tirarlo al compost, se puede usar de diferentes maneras. Para esto vamos a utilizar un vaso agujereado en la parte del fondo para que haya buen drenaje, van a ser dos en este caso porque son dos plantas. Por este lado tengo abono bocachi, que es el que vamos a ocupar para hacer nuestro sustrato. Aquí tengo tierra, vamos a agregar nuestro abono bocachi y vamos a mover bien nuestra tierra, hasta mezclarlo muy bien. Una vez bien mezclado nuestro sustrato procederemos a llenar cada de estos vasos. Ya he colocado el sustrato en cada uno de los vasos, lo que vamos a hacer es solamente colocarlo así, hundiéndolo en el sustrato cada una de nuestras plantas. En este caso el sustrato lo tengo húmedo, ya no va a ser necesario echarle agua por este momento. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle un lugar que de en la mañana sombra un rato y que dé sol más tarde. A mí me gusta escribirle la fecha en estos vasos para saber cuánto se lleva este cultivo en crecimiento, así me daré cuenta cuánto dilató en enraizar y comenzar a crecer. Y aquí lo voy a dejar junto con mi otra planta, también le hice lo mismo. Aquí van a quedar, ahorita ya está comenzando a dar el sol. Ha transcurrido 25 días desde que sembré mi plantita de apio en estos vasos. Como pueden observar, aquí está bien verdosa mi planta, pero esta planta no lo logró. Se me secó, pero no se vayan a desanimar porque esto suele pasar con mucha frecuencia. Se pudre aquí en el centro. Por eso es recomendable poner varias plantas a la misma vez para tener éxito en algunas. Ya que como el apio lo vende cortado, el tallo no todas tienen éxito. Ahora lo que vamos a hacer esta es sembrarlo. Ya que por esta parte se le están saliendo las raíces. Son muy pequeñas, casi no se logran ver, pero ya tiene raíces. Han botado algunas hojas secas ya, como pueden observar. Ahora lo que vamos a hacer es plantarla. Yo he decidido plantarla en este hermoso bancal ya que esta planta llega a un tamaño considerable. Ya que tiene que producir flores para dar la semilla. Que es nuestro propósito principal para obtener semillas. Y ya no tengamos que hacer este mismo método, sino que por semillas vamos a sembrar después nuestro apio. Ya he hecho nuestro hoyo con una cuchara de metal. Ahora lo que voy a hacer es colocarla aquí en tierra. Pero para eso lo tengo que sacar de este recipiente. Vean cuantas raíces tiene nuestra planta de apio. Ahora sí hay que sembrarla con mucho cuidado para que no se lastimen las raíces. Ya he colocado en tierra. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle la tierra que sacamos del agujero. Esta tierra ya está abonada con abono bocachi y de compost. Por eso que permanece húmeda mayor tiempo posible. Aquí se va a desarrollar esta planta. Pueden hacer la prueba con muchas plantas de apio. Ya verán que algunas le darán resultados. Y tendrán nuevas plantas de apio. Y mi video va a llegar hasta aquí. Si les gustó mi tutorial, les sugiero que den like y se suscriban a mi canal. La huerta de Dionisio Ruiz. En el que muy a menudo subo videos diferentes como sembrar, como hacer abono y otras cosas más. Suscríbanse. Hasta la próxima.